¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Vamos. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entrar en la entrega. En cuanto salgamos, necesito que nos siga. Un momento. Hay una patrulla más adelante. ¿Qué pasa? Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado Esta lluvia no nos va a ayudar Por aquí No hagas ninguna tontería Venga Daos la vuelta de rodillas Escanealos, yo aviso De acuerdo Las manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector Solicito recogida para tres transeúndes Entendido Mira a otro lado Podemos pagarte bien Cállate Estoy harto de esta mierda ¿Cuánto falta? Dos minutos Perdón Joder Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos Mierda Mira Dios santo Marlene nos engañó ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido Mira de esto Me da igual cómo te infectaras Tiene tres semanas No, todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago Mierda Tess Corre ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Tengo dos uniformados muertos Seguidme Depresión Cuando te dé la señal Corre Ya Corre 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Estamos a salvo? No, siguen por aquí. Detente para coger alianza. Joel, mira a ver si lo suelo. ¡Gracias por ver, jefe! ¡Gracias por ver si lo están llamando. Regresamos al muro. ¡Ya le veis oído! ¡Cargad! ¡Eh, vamos! ¡Vamos! Se han marchado. ¡Ah! 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 Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿no? Eso ya lo hemos oído antes, ¿no, Tess? ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Por aquí, si atejamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Esperemos. No, 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 no. ¿Funciona? Sí. No lleva mucho muerto. ¿Eso es malo? Sí, es posible. No nos entretenemos. No? ¿Eso es malo? ¡け Joder, chasqueador ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección Entonces están... ¿Ciegos? Más o menos Ven con el sonido ¿Como topos? Sí, si escuchas un clic escóndete Es como te ven Mierda El edificio parece que va a venirse abajo Cuidado con la cabeza Échame una mano con esto ¡Joel! ¡Joel! Gracias ¿Estás bien? No hay de qué Busquemos suministros ¡Mierda! ¡Ha sido intenso! Venga, larguémonos de aquí Madre mía ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo me encargo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy bien Chicos, sentad aquí ¡La chica! ¡Mierda! ¡Cuántame joder! ¡Cuántame joder! ¡Cuántame joder! Hemos estado cerca ¿Y esta? Tess, ¿estás bien? Solo un segundo Por aquí Esto nos llevará al pecado ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Define bien ¿Aún respiras? ¿Tienes que llenar de pánico? ¿Cuenta? Sí, cuenta Entonces estoy bien Tenemos que cruzar Ahí está Ese es nuestro edificio ¡Atrás! ¡Atrás! Muy bien Ten cuidado cuando subas Porque está un poco Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé Pero vaya Menudas vistas Venga, por aquí ¡Eh! Venga ya Casi lo tenemos Concéntrate A sus órdenes ¡Atrás! ¡Atrás!